No sabes por qué, nos le llamó porque, te informo, era imposible traerle. Yo el día 1 de marzo doy una prelista en la que está en esa prelista, ¿sí o no? ¿Te consta eso? ¿Te consta? ¿Te consta? Yo desde noviembre hasta marzo no hay posibilidades, en enero no hay convocatorias, en febrero tampoco, en diciembre tampoco. En marzo, el 1 de marzo, doy una convocatoria donde está él. Ahora, una prelista, perdón, una prelista, como a todos los demás, es que no quedaba otra. No, perdón, 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 una prelista, el día 1 de marzo, que es lo único que podía hacer. Dicho esto, él, que no podía ver, vamos a ver, permíteme, hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España. No lo sabías, ¿verdad? Pues yo te lo pongo ahora ya. Entonces, todo lo que estás diciendo, todo lo que estás diciendo, estás dando una opinión sin conocer la realidad. No se le podía traer, para terminar contigo, esta es tu pregunta, no se le podía traer. Él ha decidido jugar con Marruecos, total y absoluto respeto, ya está, no se le podía traer, ¿sí? Yo he hecho deportivamente lo que tenía que hacer, que es meterle en una prelista, nada más y nada menos. Ahora, como a todos los demás, es lo que hablo, y a vosotros igual los choca. El hablar de igualdad, de las mismas condiciones, es que todo el resto de compañeros de otros equipos están exactamente igual que él. En esa prelista no te garantiza nada. Luego hay que elegir a 26. La prelista es más amplia.